Hoy me saco las cordales y quien no tiene miedo de sacarse las cordales mejor conocidas como muelas de juicio Yo creo que a todo el mundo le da temor, así que en este vlog vas a ver que me pasa a mi Y yo le voy a ser sincero, nunca vi una odontóloga que le encante sacar muelas como Andrea que está acá Es una fanática, Suani la va a estar ayudando, pero ella cada vez que sube una historia es una fascinación Te muestra la abuela así, miren que belleza, y en un rato van a ver la mía Hola Hola No estoy muriendo, ¿verdad? ¿No quedo así muriendo? Sí, te dejé morder A partir de este momento, regla el número 1, gasita durante 40 y 50 minutos. Esto así, muriendo, todo el bicicleta. Muy bien, ya terminamos, por eso hablo un poco raro, porque todavía tengo una boca dormida y tengo dos gasas acá en los agujeritos que me quedaron. Acá están mis muelas, miren, miren mis muelas, ya salieron. Una estaba bastante complicada, la otra más o menos normal. Pero la verdad es que yo vine todo asustado, cagado, como decimos nosotros. Pero no me dolió, de verdad, en serio, no me dolió, me siento bien. Obviamente me imagino que ahorita voy a tener parte de dolor, lo más normal del mundo, pero hacer reposo y estar tranquilo. Pero todo esto, honestamente, que les puedo hablar ahorita, que tengo las aguas ahí y ven que estoy recién salido, ¿eh? Se lo tengo que ver y agradecer a estas dos genias que me sacaron las cordales y me quedó todo perfecto. Así que vos que estás del otro lado y te tenés que sacar las cordales, primero te tenés que ir a revisar, después te tenés que hacer limpieza. Y si te tenés que sacar las cordales, sacaterás, porque, nada, o sea, sirve, funciona. A mí, mi boca va a funcionar mucho tiempo más, no va a haber problemas, gracias a que me saqué las cordales. Así que no tengan miedo, no dolió, mira cómo te estoy hablando, me acabo de sacar las cordales. Así que, ya salen. Sí, ya no hables. Sí, ya. Me voy a dejar de hablar entonces, porque si no me van a regañar. Nos vemos en el próximo Argentino por el Mundo. ¡Suscríbete al canal!